¡Suscríbete al canal! Estaba sola, sentada en un vasto salón, era todo tan hermoso, los vestidos muy seguidos, las parejas muy de cerca se robaban venesos. Y toda la noche bailaban felices, sus ojos miraban de cerca al amor, y yo los envidiaba, pues sola yo estaba. Y cuando menos lo esperó, un joven galante miró. Que muy amablemente el vals me invitó a bailar, ¡qué emoción, qué ilusión! Hoy yo estaba en sus brazos, la pasión y el amor explotaron en nuestros labios. Nos fuimos corriendo, buscando un secreto, sonriendo miramos las manos temblar, Y el sueño de volar, muy suave me llevó, no puedo explicarlo. Lo amo más que amé. ¡Suscríbete al canal! Unos meses después, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!